Cerque de milagro se salva motociclista en el anillo periférico a la altura de los laureles en Comayagüela. El joven estuvo a punto de perder la vida al accidentarse en su unidad en el anillo periférico en la represa, inmediaciones de la represa Los Laureles en Comayagüela. El afectado fue identificado como Robert Alexander Cruz de 20 años, originario de Ojojona y residente en el sector de la colonia Villeda Morales. El reporte indica que el joven transitaba tranquilamente por el sector. De repente perdió el control y se arrastró sobre el pavimento. Al momento del percance, varios agentes preventivos viajaban a bordo de una patrulla y rápidamente bajaron para auxiliarlo. Asimismo, se coordinó de inmediato con el personal del 911 para asistirlo, quienes determinaron que los golpes y laceraciones no eran de gravedad. De igual manera, procedente de la ciudad de Talanga fue ingresado anoche a la morgue judicial el cuerpo de un hombre que falleció por causas indeterminadas. La víctima de unos 55 años de edad aproximadamente era conocido como Texíhuat. Según se informó, el hombre fue encontrado muerto en la acera de una vivienda en el barrio Victoria de Talanga. Se cree que la víctima era residente en el sector de La Ermita, siempre en esa localidad. Su cadáver anoche ingresó a la morgue aquí en Tegucigalpa. Y de anoche en la estación policial del barrio Belén de Comayagüela se reportó el robo a mano armada de una motocicleta. Esto ocurrió cerca de las canchitas del Carrizal, al norte de la capital. Según se conoció, dos sospechosos daban seguimiento al dueño de la motocicleta desde el sector de Las Brisas, en el bulevar de las Fuerzas Armadas, a la altura del Carrizal. Lo encañonaron y se lo quitaron. Durante la noche la policía realizaba patrullajes en barrios y colonias, tratando de ubicar la motocicleta negra. Y un joven perdió la vida ayer en el hospital Escuela, luego que sufrió una aparatosa caída en la aldea Río Hondo, carretera Aolancho. Se trata de Roger Argenis Quirón Raudales, de 27 años de edad, quien era originario y residente en el lugar antes mencionado. Según sus familiares, la noche del 24 de diciembre, el joven sufrió una fuerte caída que le costó la vida. Con el afán de ayudarlo, fue movilizado al hospital Escuela, donde lamentablemente fue reportado ya como muerto. Según los datos recabados, el ahora fallecido deja a una niña de apenas 5 años. Anoche, con mucho pesar y llanto, su familia reclamó el cadáver en la morgue capitalina. También anoche, una mujer se encontraba extraviada de sus parientes en la posta policial de la colonia Kennedy, cerca del colegio Jesús Millaselva, en Tegucigalpa. La mujer con aparentes problemas emocionales dijo llamarse Edelma, mientras mencionaba varios apellidos. Según se informó, la fémina deambula por el boulevard Kennedy, cerca de la entrada a la colonia Las Palmas de esta capital. Agentes preventivos buscaban la forma de encontrar a la familia para darle toda la ayuda necesaria. En el marco de las operaciones de Navidad Segura, anoche la Policía Nacional realizó fuertes operativos en las entradas y salidas de la capital. Los agentes, en atención a las órdenes emanadas por parte de los altos mandos, requerían a los conductores y les solicitaban su documentación. La acción estratégica y sorpresiva fue ejecutada en la salida al sur de Tegucigalpa. Y con mucho pesar, familiares anoche reclamaron el cadáver de otro recluso de los 19 que perdieron la vida en la cárcel ubicada en el porvenir Francisco Morazán. Se trataba de Cristian Josué Rivera Antunes, de 27 años, quien era originario de San Pedro Sula. Según sus familiares, tenía 10 años de estar preso al ser acusado por la supuesta participación en un secuestro. De acuerdo también a la familia, el joven habría prestado el teléfono para una llamada y sin darse cuenta fue utilizado para negociar la liberación de una persona. De inmediato, equipos de investigación lo ubicaron y lo arrestaron para iniciar con el procedimiento legal en su contra. Anoche, su cadáver fue ya entregado a sus apesarados familiares. Esta fue la móvil de emergencia, los hechos de cobertura con nuestro compañero Carlos Raudales en redacción y por supuesto con las imágenes de todo el equipo de la móvil de emergencia de la capital. Móvil de emergencia. A la